Vamos a proceder a la presentación de una de las actividades, una nueva actividad del sexto centenario, que además está hecha específicamente como homenaje al mismo y está hecha recuperando o intentando recuperar algo que hace unos cuantos años pues sí se planteó en Antequera que hubo cuatro ediciones de un rally de las marcas de Antequera que bueno por desgracia desapareció porque bueno por la circunstancia de acuerdo entre los municipios y por la, pues no creo que venga el caso, pero sí es cierto que esa prueba de motor aquí en Antequera tuvo muchísima aceptación y era algo que también había que hacerlo algún tipo digamos de homenaje o de propuesta por el sexto centenario. Citroën DS3 Automóviles Martos, calle Papabellotas 19 y 21 Antequera, teléfono 952 84 02 10 En lugar de ese tipo de rally que a veces como prueba es interesantísima pero muchas veces puede ser menos espectacular que por lo que se optó que era una cronometrada prácticamente en el mismo casco urbano de manera que cualquier ciudadano de Antequera puede asistir precisamente a esa prueba con vehículos preparados y que van haciendo ese tipo de pruebas que ya nos explicarán ahora tanto el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo como Paco Galera, Paco Galera sí tengo que recordar, que fue con el que se organizaban precisamente aquellos campeonatos dentro de la escudera sur. Aquí un recuerdo a un amigo común que tuvo un desgraciado accidente y el presidente falleció en uno de los reconocimientos de uno de los rally y el cual pues siempre lo tendremos en nuestro corazón y en nuestra memoria que es Miguel Cabrera. Y bueno, pues de todas formas yo digo que ha pasado el tiempo y que bueno, dentro de lo que cabe ya creo que esta prueba puede ser interesante y muy atractiva para la población. Agradecer desde aquí en primer lugar porque sabéis que ya hemos dicho muchas veces que estas actividades del sector centenario que tenían una perspectiva en el año 2007-2008 con una situación económica mucho más bollante de la que tenemos en la actualidad, bueno, no han salido las distintas actividades y no hubiera sido por las empresas colaboradoras que han aportado y que han participado para que realmente se puedan producir. Estamos hablando tanto de actividades culturales como actividades deportivas como actividades, ya las institucionales no, pero eso sí ha corrido el ayuntamiento con ellas. En este caso, bueno, pues me acompaña por Plastia de la Vega, me acompaña Antonio Martín Criado, al cual lógicamente agradecerle de aquí la participación que su empresa va a tener prácticamente con esa colaboración con el sexto centenario, con Limpiezas Cal, que también nos acompaña con el hijo de Ricardo, que nos acompaña aquí y con Citroën, que también nos acompaña la hija de Raimundo y que, bueno, pues son las empresas que han participado. Y la escutería Sur, que es la que organiza lógicamente este evento. Desde aquí, dos cosas que quizás sean importantes, aunque sean un poco a nivel técnico, creo que es bueno decirlo, como el recorrido va desde la calle Parri Pastores hasta lo que es el Colegio de San Juan, realmente lo que coge es la carretera de salida de Antequera hacia Villanueva de la Concepción, del Valle de Andalají, con lo cual va a haber un tiempo durante la mañana en que va a estar cortada esa carretera, con lo cual habrá que ver los accesos a Antequera y la salida cómo se puedan realizar. Para ello, vamos a utilizar desde la carretera del Valle o bien desde la carretera de Villanueva de la Concepción. Antequera se podrá entrar por el carril que tenemos en la venta Conejo, sabéis que entra y llega hasta el chidero, con lo cual por ahí se podría acceder a la ciudad sin ningún tipo de problema, o bien incluso desde Villanueva de la Concepción o veniendo desde el Valle, entrando por la carretera de acceso a la Magdalena, que podría entrar ya dentro de la propia urbanización entrando hacia arriba. Es decir, es un desplazamiento, es un rodeo, pero permite precisamente el que se pueda acelerar la prueba y que no tengamos ningún tipo de problema a la hora del tráfico. Y en la salida, bueno, pues una cosa exactamente igual. La salida de la carretera, la única posibilidad de hacerla para dejar el carril de la venta Conejo, dejarlo solamente en el sentido de entrada, pues sería la salida por arriba por la Magdalena. Es decir, subiendo la urbanización sabéis que por ahí se pueda acceder a la carretera del Valle y desde ahí se puede tirar hacia Villanueva de la Concepción o se puede tirar hacia el Valle, a la Joya o cualquiera de las zonas que tengamos ahí. Con lo cual, eso sí está estudiado, estará ya previsto con la Guardia Civil y con los controles de seguridad. Y, bueno, desde aquí invitar al público a que asista, a que tenga también cuidado y que tenga respete por todas las indicaciones que los servicios de seguridad le den para que no tengamos ningún tipo de incidente, que algunas veces se produce no por falta de seguridad, sino por intrudencia de los que están asistiendo. Con lo cual, eso sí es importante, que cumplan las normas y que cumplan los lugares que para ellos tendrán destinados. Y, bueno, pues esperar que esto sea un espectáculo. Estamos hablando de este sábado y que, bueno, tengamos antequiera volcada con esta cronometrada. Yo, sin más, le paso la palabra a ti, Paco, o al presidente, para que hable un poco de cómo es la prueba, en qué consiste una cronometrada. Pues yo le paso la palabra al presidente de la federación y después la doy a los controcidadores. Bueno, yo en nombre de la Federación Andaluza de Autonomismo, lógicamente, tengo que transmitir nuestro agradecimiento tanto al Ayuntamiento de Antequera como a esta serie de patrocinadores privados que han creído en este evento deportivo. Nos alegramos que esta prueba automovilística sea una de las actividades deportivas dentro de la celebración de este sexto centenario. Yo aquí en el cartel, curiosamente, no veo primera cronometradora de Antequera, no sé si… o sea, cronometrada de Antequera, no sé si es que se ha olvidado, es algo pasajero… Se ha caído del cartel, por el lado. O que el año que viene ya no será cronometrada de alcalde, sino que subiríamos el rango. Ojalá, desde luego, yo creo que tanto desde Escudería Sur como desde la Federación Andaluza de Automovilismo algo intentaremos de aquí a entonces. Bueno, nuestro deseo es que dentro de esas actividades deportivas, como decía, la cronometrada sea un evento donde disfrute toda la ciudadanía de Antequera y, como no, toda la afición, que sin duda va a acudir al menos desde toda nuestra territorial. Y lo decía el alcalde antes, importantísimo la seguridad. En materia de seguridad es lo que prima en nuestro deporte, uno de los deportes sin duda más seguros, pero estamos hablando precisamente de los deportistas, nos queda pendiente, o por lo menos esa es nuestra lucha diaria, el público. Yo sé que Escudería Sur sabe montar un dispositivo de seguridad excelente en cada una de las pruebas que organiza, no en vano organiza entre 10 y 12 pruebas anuales. Y, bueno, lo importante es que todos y cada uno de los que estemos allí presentes, pues, respetemos todas las normas de seguridad. Por mi parte, reiterarme en ese agradecimiento al ayuntamiento, a los patrocinadores y, por supuesto, a Escudería Sur, por su trabajo, que, bueno, ese lo conocemos desde hace mucho tiempo y no nos cabe la menor duda que será de primera categoría. Muchas gracias. Gracias. Paco. Aquí un lío ya un poco. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. El alcalde me ha quitado prácticamente casi todo lo que iba a contarlo, porque yo iba a… Eso es la ventana. Sí, es que dice que el que da primero da dos veces, ¿no? La verdad es que para mí es un placer volver a Antequera. Nosotros vinimos a Antequera por primera vez en el año 95. En los preparativos de aquel primer rally con marca de Antequera que no pudimos hacer aquel año, por el hecho que ya también ha reseñado Ricardo. Pero sí en el 96 empezamos con fuerza lo que fue el primer rally con marca de Antequera durante cuatro años hasta el 99. Diversos avatares nos hicieron dejar el rally aparcado y tuvimos la ocasión, que esa es la que nos ha dejado, la que me ha dejado Ricardo. Tuvimos la ocasión de volver a Antequera a montar el control de paso del rally Dakar en el 2004. Para mí fue un placer venir de nuevo y encontrarme con mis amigos, con Pedro Lagón, con Ricardo. Y porque Ricardo, quiero recordar que cuando hicimos los rallies con marca de Antequera, él era concejal de deportes. Entonces nuestra relación fue muy estrecha, como hoy lo está haciendo con el actual concejal de deportes y con todo el patrónato. Después, bueno, evidentemente aquello fue de paso, como el Dakar en el 2004. Y el año pasado, pues volvimos otra vez a tener contacto con el ayuntamiento y con el patronato, gracias a este sexto centenario que se está celebrando este año. A nosotros nos gustaría volver para quedarnos. Y lo de cronometrada no le hemos puesto número, como decía el presidente, precisamente para que quede ahí. Y nada más que digamos, cronometrada 2002, 2010, 2011, 2012, y se quede siempre lo de cronometrada, ¿no? La verdad es que yo creo que es una prueba que le va a encantar a la gente, porque es una prueba, como bien decía el alcalde, que se puede ir andando. En el automovilismo muchas veces hay que coger el coche, pero la ventaja que tiene esta prueba es esa. ¿Y qué es lo que van a ver los antequeranos y todos los que vengan a ver la prueba? Pues bueno, la cronometrada es una competición que tiene un kilómetro de longitud solamente. Y que es una competición, es un circuito cerrado de un kilómetro, que saldremos de la calle Parra Pastores. Asomamos a la carretera del Valle, a la carretera A343. Y como la carretera A343 es muy ancha y muy rápida, pues allí vamos a colocar una chicane para reducir la velocidad a base de una palabra que yo no descubrí hasta hace dos años, que son los New Jersey. Los New Jersey son las viondas esas de plástico blanca y colorada que ustedes veis en las carreteras. Pues a base de los New Jersey montamos esa chicane y la llegada es justa en la entrada del colegio. Haremos una vez que pasen todos los coches en la primera manga de entrenamiento, los volvemos a la línea de salida y haremos en total tres mangas más de carrera. Es decir, habrá una manga de entrenamiento y tres mangas de carrera. Cada manga se disputa en salida de los vehículos cada 30 segundos. Eso tiene una ventaja y es que cada 30 segundos el público, que seguro que habrá mucho, prácticamente no se mueve del sitio. Porque cuando está pasando un coche ya está viniendo el siguiente. Y eso es una medida de seguridad importante. Porque la gente se coloca en un sitio, el caballo de batalla de las pruebas de carretera es el público. Nosotros, como bien decía antes el presidente de la federación, podemos disponer de todos los medios, los bomberos, el coche de rescate, la UBI, absolutamente todo. La colaboración de la protección civil y policía local, que va a ser extraordinaria, sin lugar a dudas. Pero el público es muy importante que esté siempre colocado por encima del nivel de la carretera y será cuando no tengamos ningún problema. Bueno, entonces, como decía, la ventaja de sacar los coches cada 30 segundos es también una medida de seguridad. Yo no quiero terminar sin, bueno, lógicamente deciros cuál es el programa horario. Los coches estarán a partir de las 9 y hasta las 11 en el Paseo Real, donde se hacen los actos previos, las verificaciones técnicas de los coches. Allí mismo se ubica el parque cerrado, donde se quedan todos los coches. Y en torno a las 11 y cuarto nos llevamos todos los coches en caravana hacia la prueba. A partir de las 12 está previsto que comience la primera manga de entrenamiento y, a continuación, las tres mangas de carrera. Con lo cual calculamos, si no hay muchos incidentes, que alrededor de las tres de la tarde, que hemos debido concluir, entre las tres y media y las cuatro, de nuevo en el Paseo Real, en el templete del Paseo Real, haremos el acto de entrega de premios. Como decía, yo no quiero terminar sin agradecer al Ayuntamiento de Antequera, al patronato y a los patrocinadores que han hecho posible esta prueba. Algunos de ellos, como Citroën, ya estaba con nosotros en la época de los rallies de Antequera. Y también, no quiero olvidarme, hemos tenido hace un rato una reunión de seguridad con Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, porque ellos, junto a los voluntarios y el personal de la organización, serán los que el sábado hagan posible que la prueba se desarrolle según lo que tenemos previsto, es decir, sin incidentes. Y un último deseo, que ya lo dije al empezar, que nos gustaría venir para quedarnos, y que estoy seguro de que tanto el Ayuntamiento como los patrocinadores, si se acercan a ver la prueba, se quedarán satisfechos de lo que mueve una prueba de esta, que tenemos en torno a entre 40 y 45 participantes, que de estos 40 y 45, creo recordar que ocho, son monoplazas, y que el espectáculo está garantizado, sin lugar a dudas, el sábado en Antequera, gracias al automovilismo. Gracias.